Muy buenos días a todos, vamos a dar comienzo a este acto con motivo de la recordación de la creación de nuestra bandera nacional. Primeramente vamos a invitar a las autoridades que nos acompañan a proceder al alizamiento de la bandera nacional en mástil de la Plaza 25 de Mayo, acompañados por alumnos de la Escuela Nº 82 Amado Bonplana. La Escuela Nº 82 Amado Bonplana La Escuela Nº 82 Amado Bonplana La Escuela Nº 83 Amado Bonplana Libertad, Libertad, Libertad Amén. 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 Permiso a mi coronel, la guarnición 20 de junio formada, lista para iniciar la ceremonia. Gracias, senores. Agrupación 20 de junio. En el día de nuestra enseña patria, buen día. Voy a invitar a saludar al señor intendente. Agrupación 20 de junio, muy buenos días. Muy buenos días, señor intendente. Mayor Álvarez, hágase cargo. Me va a buscar con mi coronel. Hoy día de nuestra bandera y de su creador, Manuel Belgrano. Queremos, señor, hacerte llegar nuestra relación con argentinos que creemos en ti. Necesitamos, señor, recrear nuestra sociedad argentina. Necesitamos ejercer el servicio del bien común. Porque la crisis de valores que padecemos y su resonancia en las instituciones hacen peligrar la identidad e integridad de esta nación. Es el momento de enaltecer más que nunca nuestra enseña patria. No tener miedo ni vergüenza de nosotros mismos. Porque todos tenemos enormes talentos y valores. Somos un pueblo humilde que defiende sus reservas y se niega a ceder su fe y sus convicciones y lucha contra el desgaste. En este día de la bandera, busquemos los vínculos sociales y demos rienda suelta a nuestra grandeza. La grandeza de dar y darnos. En este día de nuestra enseña patria te pedimos, señor, que asumamos el compromiso de toda sociedad de participar y controlar su representación y a seguir siendo nación convocados por la esperanza. Ella nos impida y da fuerza para levantarnos y dejarnos mirar por Dios en la humildad del servicio y dar dárnos a nosotros mismos. Ayúdanos, señor, a seguir siendo un pueblo esperanzado. Amén. Y nos bendiga a todos nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que al paso de nuestra bandera hagamos nuestros, los ideales, el compromiso y los valores de quien fue su creador. Vamos a escuchar ahora palabras alusivas a esta fecha a cargo de la docente Norma Estibel de la escuela número 83 José Manuel Estrada. Autoridades municipales, autoridades militares, autoridades educativas, autoridades esclesiásticas, pueblo de Mercedes, niños. Hablar de bandera hoy es reafirmar el valor de identidad nacional. Año tras año, cuando llega el 20 de junio, recordamos al creador de nuestra bandera nacional y al hecho que sucedió el 27 de febrero de 1812. Tiempo de guerra. Tiempo de guerra, batallas y por sobre todo de sueños patrióticos. Nuestros próceres, que por cierto son varios, fueron grandes constructores de nuestra patria argentina. Pero el homenaje en este acto es a Manuel Belgrano. Una línea histórica en forma sintética verá una descripción de sus hazañas. Su expedición al Paraguay, una derrota. Belgrano solo buscaba que se sumen a la causa revolucionaria para independizarse de España. Pero el país vecino no aceptó trabajar por la causa con Buenos Aires. En febrero de 1811, Belgrano llegó a la Villa del Rosario, hoy ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, con una nueva misión. Defender las costas del río Paraná de un posible ataque realista. Pero notó que sus soldados estaban desmoralizados por triunfos realistas que dependían de España. Y además, no tenían bandera propia. Entonces, mandó coser una bandera con los mismos colores de la escarapela. Se cree que fue María Catalina Echeverría de Vidal quien la cosió. Hay muchas discusiones acerca de cómo eran las banderas que usaban las tropas patriotas. La mayoría coincide en que son dos franjas horizontales, una blanca y otra celeste. Belgrano solicita autorización al triunvirato, un gobierno de tres miembros, pero lo desautorizan como primera medida, ya que no se animaban a romper definitivamente con España. Pero Belgrano no se enteró de la respuesta negativa porque partió al norte para hacerse cargo del ejército. Él utilizó la estrategia de retirar a los pobladores del norte llamado Éxodo Jujeño. En esta oportunidad, los soldados de Belgrano ganaron la batalla contra los realistas. Podríamos enumerar otras situaciones de valor y defensa de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, pero en esta oportunidad revaloremos su creación, símbolo patrio en paño Italia. Una creación digna de ser homenajeada día a día con respeto máximo que se merece, junto al himno y al escudo nacional. Cuando los docentes indicamos firmes y bien parados, es un pedido de respeto, no solo una posición física. Debido a ello, los convoco en este momento a reflexionar a los alumnos de cuarto grado. El acto de promesa es una responsabilidad para asumir desde el conocimiento y desde el valor patriótico. La significatividad quedará grabada en sus corazones, con el solo objeto de respetarla en todas las circunstancias de la vida. ¡Viva la creación de Manuel Belgrano! ¡Viva la bandera nacional argentina! Nada más. Nuestro emblema antes se presenta en el día en que recordamos a su creador. que sus colores siembren en nuestros corazones el sentimiento patrio de los hombres que la vieron bandear por primera vez en las barrancas del río Paraná. Se va a proceder ahora a este momento tan especial para los alumnos de cuarto grado de fórmula de promesa de la bandera. Para ello, invitamos a la supervisora escolar, Milagros González, para cumplir con este acto tan especial para los alumnos de cuarto grado de las escuelas de nuestra ciudad. alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, simboliza a la República Argentina nuestra patria. es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra forjada historia con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. representa nuestra historia, nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos noblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de sucesivas generaciones de argentinos. Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. El aplauso para los alumnos del cuarto grado que de esta forma ha organizado la promesa a la bandera en este acto del 20 de junio. Las banderas y sus abanderados escoltas van a tomar nuevamente su ubicación. y a continuación los alumnos que han realizado la promesa a la bandera de cuarto grado de las escuelas de nuestra ciudad van a tomar el saludo a la bandera. ¡Gracias! 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 Acto seguido se procederá a tomar juramento a la bandera al personal de soldados voluntarios del batallón de comunicaciones 121 que finalizaron su incorporación en el mes de septiembre del año 2015. A continuación se desplazará la agrupación 20 de junio frente al palco para realizar la toma de juramento. Agrupación 20 de junio. ¡Gracias! ¡Al hombro! Agrupación 20 de junio. ¡Gracias! 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 Europación 25 de junio. Agrupación 25 de junio. ¡Gracias! Agrupación 25 de junio. Agrupación 25 de junio. Agrupación 26 de junio. ¡DPLU自 orterarr lookedós 25 de junio! Te Hartz抱é un negr following every hiring time for honor, Agrupación. Agrupación. Quierta. Quierta. Seguidamente, los testigos, quienes fueran los que adiestraron a estos soldados, se desplazarán frente a la tropa formada. Por los testigos. Agrupación. La bandera de guerra del batallón de comunicación del 121 se colocará frente al personal. Agrupación. Saludo. Uno. A la bandera de guerra, pista derecha. Subteniente Azevedo, trasladar la bandera. Voy a trasladar la bandera, mi mayor. Bandera, por la izquierda. Por. Frente. Conversión izquierda, mar. Alto. Para los escoltas, saludos. Uno. A la bandera nacional de guerra, pista derecha. ¡Chac! Agrupación, pista frente. Saludo. Dos. Seguidamente, el jefe de la agrupación, el jefe de la agrupación tomará juramento al personal de soldados. Para los escoltas, saludos. Dos. Hoy, 20 de junio, conmemoramos un nuevo día de la bandera nacional. Fecha que fuera promulgada en homenaje a su creador y uno de los artífices de nuestra independencia. Quien comandara el ejército del norte, logrando grandes victorias como las batallas de Tucumán y Salta. El general Manuel Belgrano. Militar, abogado, periodista y político sobresaliente. Siendo, además, un férreo defensor de la educación de nuestro pueblo. Corrían los comienzos del año 1812 en las barracas de Río Paraná. Allí, el general Belgrano y sus tropas ocupaban una posición con el objetivo de detener el avance de los realistas. La misma estaba conformada por las baterías libertad e independencia. Estos hombres, días antes de detener su bautismo de fuego, serían protagonistas de uno de los momentos más importantes de la historia argentina. Ya que por primera vez, el 27 de febrero, era enarbolada, con sus colores celestes y blancos, nuestra enseña patria. Así, con el creador como testigo, aquellos patriotas juraron luchar y defenderla hasta perder la vida. Muchos años después, cambiando aquella geografía ribereña por esta tierra correntina, teniendo como testigos a Dios y a toda la gente que nos acompaña, su pueblo. Hinchando sus pechos de orgullo y con la mirada franca a su bandera. Les requeriré el mismo compromiso que tomaron aquellos que lucharon por nuestra libertad. Soldados del batallón de comunicaciones 121, ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, el surdo! Acto seguido, la bandera de guerra se colocará nuevamente en la cabeza de la formación. Para la agrupación, saludo, uno, a la bandera de guerra, vista derecha. Subtitulista Acevedo, traslada la bandera a la cabeza de la formación. Traslado la bandera a la cabeza de la formación, mayor. Bandera, por la izquierda. ¡Buenca! ¡Buenca! A continuación se desplazarán los testigos. A continuación se desplazarán los testigos. A continuación se desplazarán los testigos. A continuación se desplazó. 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 la señora Antonia Gómez, vice-directora, la señora Veronica Sarasco, escuela número 84, Bernardo Arbo. La escuela número 85, Modesto Cendéforo Víquez, bandera nacional, Pilar Ordeo Cabral, Luteo Avese, Paila Cuspey, bandera de Cruz Roja, la señora Antonia Escolar, Lutea Matías, Domingo Tomás Sánchez, Manuel Paz Gómez, parte de Cruz Roja, son alumnos de cuarto grado, que pasan acompañando a su bandera, la escuela número 85, Modesto Cendéforo Víquez, también sumando Cendéforo Víquez en el seguido de la bandera nacional. Acercándose la escuela número 472, provincia de Córdoba, y se continuó el 12 de agosto del año 1914, en un barrio virtual llamado Pobrito, hoy barrio extraordinario, actualmente funcionan los barrios mercedistas, a partir del 12 de mayo del presente año, gracias al reforzo de la coordinadora escolar, nuevamente en el área de la radio escolar, este viene a la Cossé, la escuela 472, provincia de Córdoba, también la escuela primaria para adolescentes y adultos, adicto a su plazo, que nos dan 182 en el área nocturna, que cuenta con más de 150 alumnos. la escuela 517 del barrio Pobrito, y la abuela, situado en el barrio Mánimo, por varios días, con él, la directora, la subvenciada, su hija de la abuela de los monos, y su directora, la directora de la Escuela de Canarias, que es su directora de los editores, con el 24 maestros de grado, tres profesores de educación física, dos profesores de computación, dos aigos de profesores de música, La escuela 578 Cantellú del barrio Sociedad Rural Fundada del 30 de septiembre de 1928 Fue la primera directora de la escuela 578 Fundadora de la primera presidenta de la escuela 578 A continuación la escuela está situada en la escuela sobre la página margarita de la ciudad de la escuela Cuenta con el edificio propio de siete aulas, una dirección y una biblioteca Una parada de computación y además cuesta con otro dependencia Utilizada por la escuela secretaria que funciona en la misma institución en el turma tarde en la escuela 578 Yapeyú, Escuela 588, Provincia de San Juan, el año 30 de septiembre de 1918, funcionó en cuatro educaciones distintas de los de 1991, de los esfuerzos en el cual el único distinto de la ciudad de San Juan, porque en el año 2007 se le sumó en modernos aspectos de negocias, en el año 2012 se inauguró un nuevo sector de salones para dar inclusión de la cierta realidad educativa, abanderaba, llevando un pila, margarita, escoltas, ganas de la NBA, mandala, margarita, barbona, anzuela, 589, la historia de la ciudad de San Juan, el año 30 de septiembre de 1918, la docente de la ciudad de San Juan, la escuela de la 1789, del mismo año en un programa educado en la charla de las familias Bordones, el año 31 de diciembre se inauguró el nombre de Agro, la historia de Ángeles Garbario, denominando a continuadora y primera directora, en la escuela central de la ciudad de Espíritu en el wielnt preciso que en concretismo va deッegueto en la historia de Miro, la directora de la ciudad de San Juan, la historia de San Juan. La historia de la ciudad de Aubrey, la historia de la ciudad de hour, pero la ciudad de las familias Bordones, la historia de la ciudad de ar prendreajo, la historia de la ciudad de la ciudad de Abraham, la historia de la ciudad de los arte canales en la ciudad de San Juan. La Escuela IA fue firmada el 4 de julio del año 2006. Y la escuela funciona en ambos turnos, actualmente con una matrícula de 580 alumnos. En el mismo establecimiento funciona el Servicio Educativo de Producción y Apoyo de ISEPA. Los docentes de este colegio están embarcados en ampliar y fortalecer las transitorias escolares educativas y la inclusión social. La Escuela 974, veterano de Malvinas, que abrió sus puertas en el barrio de Sagrada Familia, Juan Pablo II, San Pedro, 1 de marzo de 2007. Y la inclusión del nombre del primero de la gente de este año, como veterano de Malvinas, en reconocimiento a los 25 años de esa gesta. La Escuela 982 Comunicaciones, inaugurada en el año 2013, que es un clasado docente de la Comunicaciones, rodeado de Luis Castillo, Díaz, Río Obrales y Ejercito Mago Club. Desamantelado de Cristiano Núñez, Stoltas, Marisa Cabrana y Grupo Fernández. Y el cultivo portado por Ren Sorbeto, la Escuela 982 Comunicaciones. Dando inicio al destino militar En su paso Ante las autoridades de CERCES El grupo de tropas Mariano Martín, Eduardo Álvarez Fundo a su demanda El capitán Eder, el partido de la muerte Seguido por la batalla nacional de guerra De la batalla de la capitación El 521 Portada por el 7 de 15, Mariano Martín, Eduardo Álvarez El capitán Eder, el partido de la muerte El mandante de la familia de comunicación Portada por el segundo del volante El reto de la muerte, el capitán Eder, el capitán Portada por el carnaval, el partido de la muerte Y el capitán Eder, el partido de la muerte Y el partido de la muerte Y el partido de la muerte Y el partido de la muerte Desde la primera sesión de la muerte El capitán Eder, el partido de la muerte Y 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 el partido de la muerte También haciendo su paso para los donantes de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, de la bandera de ceremonia, del cuantel de bomberos voluntarios de la ciudad de París-Tribe, de la escuela de carencias que pertenecen a la constitución de nuestra ciudad. Y también recibimos con un fuerte aplauso a nuestros heroes de Malvinas, con la bandera nacional de Centro de Belénados, Guerra de Malvinas, de la escuela de Mercedes. ¡Fuertes aplausos a nuestros heroes de Malvinas! ¡Que le hemos pedido a todos los participantes del día de nuestra ciudad de París-Tribe! ¡Hacemos su paso en este distrito! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!